El Cuenta Propria El Cuenta Propria se desarrolló mucho en los últimos años y tenemos nosotros algunas inquietudes con este trabajo a cuenta propia si no se está creando, no sé, una clase, una pequeña burguesía. A ver, yo creo que sobre todo nosotros tenemos que repensar el socialismo y es lo que estamos haciendo. Yo creo que este congreso que acaba de terminar es un llamado a volver a pensar en cómo Cuba tiene que hacer el socialismo. Y yo creo que los sistemas pasan por diferentes etapas. Hemos pasado por una etapa en la que pensamos que el socialismo era de una manera y solo podía hacerse con una presencia casi absoluta del Estado en todo. La propia realidad en Cuba demostró que no era así, que no era posible que el Estado se ocupara de todo. Hoy estamos mucho más claros en que el Estado debe ocuparse de lo que es estratégico, de lo que es decisivo. De hecho, en los documentos que se aprobaron, salió muy claro la idea de que los medios de producción fundamentales, la propiedad sobre los medios de producción fundamentales es lo que decidirá el carácter socialista de nuestro país. Y se definió además, y yo creo que es un avance, que hay que entender por medio de producción fundamentales, como aquellos que son decisivos para construir la visión del país y los que son estratégicos para el desarrollo del país. Eso ya nos da una primera aproximación al socialismo que queremos hacer. Que va a ser un socialismo donde tienen que existir todas las formas de propiedad. Lo importante es poder diseñar el país para que todas esas formas de propiedad contribuyan al propósito socialista y social del país. Yo creo que eso es lo más importante. Siempre habrá costos, siempre habrá riesgo. Este es un proceso del que apenas estamos aprendiendo. Pero la historia en Cuba lo que demostró es que también necesitamos otros sectores que no solo sean el estatal. Lo que se pretende hacer ahora es eso. La historia de la propiedad privada en Cuba es una historia larga después de la Revolución. Ahí donde se considera un enemigo y aliado del imperialismo norteamericano de los años 60 hasta la actualidad donde la consideramos como un aliado estratégico para alcanzar el socialismo que queremos hacer en Cuba. Yo creo que lo importante es diseñar qué tipo de sector no estatal queremos. Y creo que estamos en posibilidades de hacerlo. Por suerte ya hoy hemos avanzado bastante. Y entendemos que no solo tenemos que tener cuenta propista, sino que tenemos que tener pequeña y mediana propiedad. Ahora, Cuba tiene que definir qué tipo de pequeña y mediana propiedad quiere. Y tiene que definir cuáles son los instrumentos y los incentivos para incorporar esa pequeña y mediana propiedad funcionalmente a los propósitos socialistas del país. No sabemos cómo se van a hacer al final, ¿no? Ahí hay intenciones. Ahora hay que lograr medidas concretas. Pero yo pienso que lo importante es reconocer que existe una realidad, que esa realidad nos ha dicho, que el Estado no lo puede cubrir todo y que por lo tanto el Estado, con instrumentos indirectos, tiene que manejar ese otro segmento y ese otro sector. Que van a surgir intereses diversos, sí. Tendremos que aprender a vivir en un país donde hay intereses diferentes. Y tendremos que lograr juntar esos intereses. No nos va a quedar más remedio. Hay que aprender. Es un rato nuevo. Tendremos que irlo aprendiendo. Y el ejercicio de coordinación de política, de diseño de política, pues será muy importante. Sin lugar a dudas. Porque tendremos un segmento estatal importante, decisivo. Tendremos un gran sector cooperativo. Ya hoy en Cuba el sector cooperativo es muy grande. O sea, en Cuba hay más cooperativas que empresas estatales. Hay más de 5.000 cooperativas agrícolas en Cuba. Y no llegan a 2.000 empresas estatales. O sea, cuando uno dice, bueno, el sector es algo fuerte, sí es verdad, pero en Cuba hay muchas cooperativas desde hace muchos años. En Cuba hay muchos productores privados desde hace muchos años en la agricultura. Entonces, bueno, ahora habrá productores privados en sectores que no son agrícolas. Lo importante es lograr que esos sectores sumen a propósito. Y lo que experimentamos en otros años atrás fue apartarlos. Y apartarlos tuvo costos muy grandes. Porque se crearon circuitos propios, individuales. Y hay que lograr tener un sector, cuenta propista, le decimos todavía, pero bueno, un sector de pequeña y mediana empresa que contribuya al desarrollo del país. ¿Cuál fue la participación de la población a las nuevas medidas que se tomaron en Cuba? Haberá habido dos procesos en Cuba en los últimos años. El primero fue el de hace unos cinco años, en el 2011, cuando a finales del 2010 se lanzaron los lineamientos económicos y sociales del Partido de la Revolución. Esa fue una primera parte, yo diría, donde lo que se hizo fue crear una agenda de transformaciones de corto y mediano plazo, que respondía a muchas urgencias y problemas que teníamos en ese momento. Un poco para ordenar las medidas que había que hacer. Ahí la población participó desde el inicio, se hizo un primer documento y se lanzó a discusión pública. Ese documento se discutió prácticamente durante seis meses, en decenas de miles de reuniones. Y producto de esas reuniones y de esa participación popular, el documento se transformó sustancialmente. Los lineamientos que conocimos se cambiaron en casi un 60% a partir de la participación popular. Ahora, este proceso, que tuvo su primera etapa en las discusiones en el partido, fue un proceso que se pudo hacer con más tiempo, casi tres, cuatro años de preparación de documentos, de discusión entre diferentes sectores, los tomadores de decisiones, la academia, mucha gente participó en ese proceso. Y se lograron una primera versión de los documentos que se aprobó en el Congreso del Partido. Ahí en el Congreso, además, se tomó la decisión de ahora, de sacar a discusión pública esos documentos. Y está comenzando. Está comenzando esa discusión en todos los sectores del país, con toda la gente. Se hará un proceso parecido y tendremos después resultados a partir de la participación popular. O sea, serán unos documentos que al final será el programa de cambios en Cuba, pero nuevamente aprobados y bajo el consenso de todas las personas. Hoy, aunque todavía no tenemos mucha Internet, pero hoy que hay mucho más acceso a Internet que hace cuatro años, la gente puede incluso opinar en las redes sobre el documento. Y está pasando, si se revisa la prensa en Cuba, por ejemplo, el sitio Cuba Debate y otros sitios que hay, uno va a ver muchos criterios sobre los documentos. Algunos más a favor, otros discrepando, otros en contra. Yo creo que es bueno. Yo creo que la verdad nunca está en un solo lado. Y bueno, aquí la gente piensa que el bloqueo se acabó. ¿Cuáles son todavía las incidencias del bloqueo? ¿Qué ha cambiado? ¿Si ha cambiado algo? Lo que primero hay que entender es que el bloqueo no es una ley, es una red de leyes. Por lo tanto, es muy difícil decir así de pronto, bueno, ya se acabó el bloqueo, porque tiene muchas implicaciones y hay muchas zonas grises. Lo segundo que hay que entender es que el bloqueo, hoy por hoy, depende del Congreso de Estados Unidos, no del Presidente de Estados Unidos. Lo que ocurre es que el sistema legal en Estados Unidos permite ir haciéndole huecos, quitándole ladrillos al muro del bloqueo. Y la administración Obama lo que ha hecho es, dentro de su estrategia hacia Cuba, que esencialmente es la misma que han tenido otras administraciones, pues le ha ido sacando ladrillos al bloqueo. Entonces, bueno, hay espacio, hay más espacios que hace tres años sin lugar a dudas. Ahora mismo ya se aprobó el permiso para que las líneas norteamericanas puedan volar regularmente a Cuba. Está por aprobarse, pero se aceptó ya en las cámaras, en la Cámara de Estados Unidos, una ley que suaviza mucho los viajes a Cuba. O sea, hay hechos concretos que definitivamente demuestran que sí, que ha habido un camino y que se han hecho acciones para levantar el bloqueo. Pero el bloqueo permanece. Todavía hoy no sabemos si puede haber transferencias y operaciones cubanas en dólares. Eso sigue siendo una incógnita. Hay un solo banco que se haya arriesgado a emitir tarjetas de débito para que los ciudadanos norteamericanos puedan utilizar esas tarjetas en Cuba. El resto de los bancos no quiere arriesgarse, porque hay zonas grises que los abogados no saben cómo interpretar. Y OFA, o sea, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sigue teniendo una especial atención hacia Cuba. Y la política norteamericana hacia Cuba, a pesar de que la administración Obama ha intentado sacarla de ese juego, sigue siendo un hecho que se maneja como parte de la política doméstica de Estados Unidos. Entonces, es algo que, sí, la gente a veces lee en el periódico y piensa que ya se acabó el bloqueo, pero no es así. ¿Pueden los norteamericanos invertir en Cuba? Ninguna compañía norteamericana puede invertir en Cuba, excepto que logre un permiso especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. ¿Y los turistas americanos todavía no pueden ir a Cuba? No pueden ir a Cuba de manera, como turistas, van como visitantes. Ya lo que no tienen es que tener una autorización especial. Ya ellos declaran que van a Cuba, ahora es muy expedito, pero ellos tienen que declarar que van a Cuba bajo una de las 12 figuras legales para visitar Cuba. Tienen que hacerlo todavía en grupos de turistas, no pueden hacerlo individualmente y les sale muchas veces muy costoso por el tema de los precios, de los pasajes, por todos los trámites que tienen que hacer. No obstante ello, ya este año el incremento en el primer semestre del turismo norteamericano hacia la isla es realmente impresionante. El año pasado se incrementó en un 70%. En el primer semestre de este año también se ha incrementado en una cifra parecida. Hay mucho interés. Pero todavía no pueden tomar un avión y bajarse en Cuba como una persona normal, como un incorriente. Como hacen cuando van a España, o cuando vienen a Bélgica, o cuando vienen a Francia. Esa práctica, que es lo cotidiano, de las personas que viajan en Estados Unidos, pues ellos no la pueden hacer porque ellos no pueden ser turistas en Cuba. ¿Qué le responde usted a la gente que teme ver llegar al McDonald's y Coca-Cola en Cuba? Claro, se ha usado siempre la figura de McDonald's como una... Es un símbolo. Un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Del desembarco de... Pero... Bueno, quizás en algún momento haya algún McDonald's en la vaca. ¿Por qué no? Un Burger King, un Wendy's. Yo no me opongo a que pase. La relación de Cuba con Estados Unidos fue siempre una relación muy fluida antes de los años 50, hasta los años 60. Muchos cubanos iban a Estados Unidos, muchos norteamericanos iban a Cuba. Una parte importante de lo que el mundo conoció después como parte de esa cultura norteamericana la conocimos primero los cubanos. Incluso el fast food que en los años 60 y 70 se expandió por el mundo como un elemento esencial de la cultura y de la expansión y de la fortaleza de Estados Unidos y de Norteamérica. Yo no veo mucho, no le tengo temor en realidad. No le tengo temor. Cuba tuvo la relación más fluida con Estados Unidos que cualquier país de América Latina en los años 40 y 50. Y no perdimos ni nuestra cubanía, ni nuestro sentido de la patria por eso. Y las empresas norteamericanas que entren en Cuba entrarán bajo las leyes que tenemos para todas las empresas en el mundo. Gracias. Gracias.